¿Qué podemos hacer para aportar al país una reflexión sobre la paz? Nosotros como Dirección de Apropiación y como Ministerio empezamos a pensar qué podíamos hacer para aportarle al país una reflexión sobre la paz y en ese sentido pensamos en la paz digital, en qué estaba pasando con las interacciones que teníamos los colombianos en Internet y qué tan violentos estábamos siendo a la hora de hablar en Internet. Y empezamos a observar lo que quizá todos vimos con el plebiscito y es que el país se polarizó y que en Internet éramos incapaces de debatir, no éramos capaces de tolerar el disenso cuando alguien pensaba diferente a nosotros o tenía una posición diferente, el grado de agresiones verbales iba escalando a niveles tan fuertes que incluso hubo familias que luego terminaron peleadas o separadas por tener posiciones diferentes puntualmente en ese caso, pero que lo hemos visto y lo seguimos viendo en la red con mucha frecuencia. Entonces a partir de ahí como equipo nos surge una reflexión y es qué podíamos hacer nosotros para pensar en cómo disminuir ese grado de violencia que tenemos los colombianos en los medios, en el medio online. Entonces para resolver esa pregunta lo primero que estamos haciendo es estudiar, estamos montando un estudio, una investigación muy interesante en la que vamos a juntar a dos equipos, un equipo interdisciplinario y humanistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, lingüistas, que nos ayuden a observar cuáles son esas interacciones de los colombianos en la red. Entonces mientras estamos haciendo eso hemos empezado a insertar este discurso de la paz digital o la convivencia digital y esto básicamente es un llamado a que cuando hablemos en la red conservemos las mismas formas que conservamos en la vida análoga. El llamado como ministerio es hacer una reflexión por la paz digital, la convivencia digital, la forma en que nos hablamos y nos tratamos y tener siempre en cuenta que cuando estamos relacionándonos digitalmente estamos perdiendo esa parte de la comunicación tan clave que es el lenguaje no verbal, llevarla aquí para no cruzar límites de agresión, para no subir el tono de voz y además recordar algo que es muy interesante, que es traído de la filosofía pero pues que se aplica en estos días y es la dialéctica y es encontrar, saber que siempre hay una verdad superior, o sea la verdad tuya y mía siempre será una verdad superior a la verdad únicamente mía. Entonces si conservamos eso a la hora de pensar y discutir sobre temas, incluso sobre temas complejos o los que no estemos de acuerdo, es un tema importante para aumentar los niveles de tolerancia que tenemos en esas discusiones virtuales.